Cariñito mío Cariñito mío, si tú supieras cuando he llorado Ya verás venido a calmar el llanto que me está matando Cariñito mío, si tú supieras cuando te extraño Que la ausencia tuya me está haciendo ya mucho daño Cariñito mío, ya cuando he llorado desde ese día Que tú me has dejado Cariñito mío, ya me estoy muriendo Tú no te condueles de mi sufrimiento ¡Qué jefa, saborcito! Cariñito mío, si tú supieras cuando estoy sufriendo Ya verás venido a calmar en mi alma este sufrimiento Cariñito mío, si tú supieras cuando he llorado Ya verás venido a calmar el llanto que me está matando Cariñito mío, si tú supieras cuando te extraño Que la ausencia tuya me está haciendo ya mucho daño Cariñito mío, ya cuando he llorado desde ese día Que tú me has dejado Cariñito mío, ya me estoy muriendo Tú no te condueles de mi sufrimiento ¡Qué jeje, más saborcito! Cariñito mío, ya me estoy muriendo